UNITAR Desde 1963, UNITAR ha conseguido compartir el conocimiento para ayudar en la solución de problemas globales como una entidad propia dentro de las Naciones Unidas. Ahora vivimos en la era de las comunicaciones, un nuevo mundo donde la información es una de las bases de la cooperación internacional. Los centros CIFAL de formación han conseguido ofrecer soluciones y experiencia en materias con un claro compromiso hasta 2030. La seguridad vial es nuestro objetivo como uno de los problemas de gran prioridad en un mundo globalizado en movilidad. Así nace CIFAL Madrid. España se convirtió en un ejemplo, en un referente en lo que son buenas prácticas de seguridad vial. Una alianza de organizaciones y entidades privadas expertas en formación para líderes. Tenemos grandes profesionales en nuestro país. Creo que somos además bastante prácticos en cómo aplicar todas estas medidas de seguridad vial. La experiencia española debe ser exportada. Un novedoso proyecto que nos convierte en únicos prescriptores de nuestro conocimiento y experiencia a nivel mundial en seguridad vial. España tiene mucho que enseñarle al mundo. Compartiendo tecnología e infraestructuras innovadoras. La educación y la formación son la base del conocimiento. Cien años velando por la seguridad vial. Nuestro objetivo es salvar vidas. Ayudamos a construir un mundo mejor. Obvio saberlo al mundo. Blanco online. Nuestro objetivo es salvar vidas.